Música Aquí haciendo unos salutitos ya casi al atardecer Y es tardecillo El hombre que no sabe hacer una chivada No vale madre y no es hombre de campo Es un vilcatrín El hombre de campo Debe reunir Cuatro requisitos Si no reúne esos cuatro requisitos Mejor que se dedique a descuildar hormigas O otras cosas ¿Cuáles son los cuatro requisitos que debe reunir el hombre de campo? ¿Ves? Las Debe tener las cuatro F's Tengo dos elotitos Más que estoy ahí llevándomela por partes Cuatro F's Feo Pero formal Flaco Pero fuerte El hombre que no reúne las cuatro F's Es medio hombre o es un hombrecillo El hombre de campo Debe ser rudo Debe ser Áspero No debe andar con catriñadas ni nada Debe aventarse al ruedo A trabajar duro Nada de Si se le hacen ampollas en las manos Que se le hagan Si se le hacen callos en las patas Que se le hagan Si le crecen las uñas como gavilán Que se le crezcan Y cría tecatas en los cachetes De que no se baña Ya las críe Pero que No se raje Así debe ser el hombre de campo Porque Muy bonita la La naturaleza El campo Pero Este Hay que aventarse Al ruedo Sin Sin temor Sin Medias Medias Tazas Dijo aquel ¿Qué hay de ustedes? No se haya hecho una chivada El hombre de campo Debe saber de todo Lo de campo Debe saber Un sirve Un ayunt de güeyes Un tronco de caballos Un tronco de mulas Hasta un tronco de burras Un hombre de campo Debe saber todo Lo que se le Labrar la tierra Si un hombre de campo No sabe eso Dale madre No se debe llamar Hombre de campo ¿Por qué no? Un hombre de campo Debe madrugar temprano Dejar las cobijas Lavarse la cara Tirarse un brinco Y aventarse un pedo Y listo A la labor A la mañana Darle vuelta A lo que tenga Sea sus animales Sea la milpa Sea lo que Lo que esté Cultivando Eso son A grandes rasgos Lo que debe ser Un hombre de campo Y así es mi gente Y bueno pues Se me dice que voy a seguir Con estos elotitos Solo que ya los dejo Porque si no Se me van a quemar Y Y va a valer Lo que torció La puerca El rabo Solo que Ahí la vemos Mi gente Otra ocasión Dijo que El otra vez Será Dijo que